Yo también sé jugar y me hubiera divertido Es mejor que llorar y sentirme malherido Si me dolió tu adiós, ¿para qué voy a negarlo? Pero fue lo mejor, viví un infierno a tu lado Llorar, llorar por ti fue lo peor que pudo hacer Tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé Y hoy te pido disculpas y aún ya dije que jamás Podría olvidarte que siempre te iba a amar Te olvidé y me bastaron dos tracos de tequila Acá entre nos, jamás que mi oñada de tus mentiras Te olvidé y la verdad más fácil de lo que esperaba Me dolió, pero no me morí como pensabas Sacaste el cubre justo a tiempo que yo de ti me enamoraba Ay, con fallas y todo, ya yo como la quinta vez Llorar, llorar por ti fue lo peor que pude hacer Tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé Y hoy te pido disculpas y aún ya dije que jamás Podría olvidarte que siempre te iba a amar Te olvidé y me bastaron dos tracos de tequila Acá entre nos, jamás quería en llenar de tus mentiras Te olvidé y la verdad más fácil de lo que esperaba Me dolió, pero no me morí como pensabas Sacaste el cubre justo a tiempo que yo de ti Yo de ti me enamoraba Ahí quedó con fallas y todo ¡Saludos!